El próximo domingo 26 de mayo se celebrarán elecciones en Madrid, tanto municipales como autonómicas como europeas. La importancia que tiene de ir a votar es por lo siguiente, las elecciones municipales son las más cercanas a los ciudadanos, son las que se ocupan de los servicios sociales, de las instalaciones deportivas, de las escuelas infantiles, de los parques y jardines, de la recogida de residuos y sólidos urbanos, la autonómica es donde se legisla y donde se está llevando la justicia, educación, servicios sociales, dependencia, sanidad y luego las europeas, aunque parece que no tienen importancia, donde se legisla las leyes que luego se aplican en España, una transposición. Por eso os ruego a todos los trabajadores y trabajadoras que el próximo domingo 26 de mayo hayáis aportado opciones de izquierdas progresistas para intentar recuperar derechos laborales, civiles y sociales. Os esperamos a todos el día 26.